¿Me dices? ¿Ya estamos? Ok, vamos a comenzar entonces el estudio de Palabra del Señor en esta tarde. Les agradecemos a todos los televidentes, los que nos escuchan a través de las ondas de Internet. Le damos la más cordial bienvenida. Somos un grupo de hermanos en Cristo Jesús que nos reunimos, que nos congregamos para adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor y así poder llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos llegar en la comodidad a través de su casa y ojalá podamos ser edificados, tanto ustedes como nosotros, al estudiar la Palabra del Señor en esta tarde. Queremos a través de las ondas de Internet darle las gracias y orar al Señor para que Él en su misericordia nos pueda bendecir en esta tarde y podamos recibir la bendita Palabra del Señor en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos da de poder congregarlo, de poder reunirnos, Señor, a través, Señor, de tu Palabra. Te pedimos que nos hables, te pedimos, Señor, que tu misericordia, Señor, sea con nosotros en esta tarde. Nos reunimos aquí, Señor, para poder aprender, para poder recibir de tu Palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice, Señor, a los que están a través de las pantallas, a través, Señor, de la computadora, a través del celular, a través, Señor, oh Dios mío, de las ondas de Internet. En el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano sobre ellos, Señor, y que pueda a través, Señor, de las ondas, Señor, llegar tu Palabra, llegar tu Bendición, llegar tu Poder. Que mientras, Señor, predicamos tu Palabra, Padre, puedan haber, Señor, sanidades, milagros, Señor, restauraciones, sanidades, salvaciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hemos venido hablando, puede tomar su asiento, hermanos. Hemos venido hablando los últimos sábados acerca de un tema que considero yo es muy importante para la edificación de la Iglesia del Señor. Yo creo que el Señor, en su misericordia, ha planificado las cosas de tal manera, en las que lo ha hecho todo a la perfección. Y Él, al tener en su corazón, crearnos a nosotros, al crearte a ti, al crearme a mí, el Señor, en su misericordia, este, dice, que ha tenido misericordia de nosotros, y, este, ha hecho el plan tan perfecto, que ahora nosotros, que ahora nosotros vamos a ver la forma en la que Dios desea y quiere que nosotros lleguemos a la estatura, al estado, donde Él cree, donde Él quiere que nosotros podamos llegar. Hemos tomado como base el tabernáculo de Moisés. Hemos tomado como base el tabernáculo de Moisés, a través de estos sábados que hemos estado compartiendo con ustedes. Y hemos estado hablando acerca de los siete arrociamientos. Y hoy voy a hacer una síntesis, voy a hacer una, vamos a abreviar de todo aquello que hemos conversado, a lo mejor usted no nos ha escuchado durante todos los días, pero los siete arrociamientos son siete procesos que el Señor quiere que una persona, que una congregación, que la iglesia del Señor, atraviese o tenga que pasar, para poder llegar al estado perfecto, que es la santificación. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor nos muestra de que nosotros tenemos que llegar a un grado de santidad, para poder experimentar la gloriosa anunciación de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que entender de que el Evangelio tiene un propósito. El Evangelio no es simplemente el hecho de venir y salvar a una persona, no es solamente de venir y traer a una persona, sino que viene el propósito, el Evangelio, de poderlo llevar hasta la santidad. Recordemos que el Señor dijo de que Él era la puerta. O sea, yo soy la puerta, el que entre por mí hallará pastos verdes. O sea, que la meta en el fondo no es sólo Jesús, sino que Jesús viene, nos toma y nos lleva hacia el Padre. La meta es el Padre. Ese es el propósito del Evangelio. Entonces, nosotros hemos tomado como base el tabernáculo de Moisés, y usted ya conoce la figura del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Donde hemos hablado de varias cosas, hemos hablado acerca de la salvación. Y entonces la salvación, porque lo primero que había para entrar en el tabernáculo de Moisés, era precisamente la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entre por mí hallará pastos verdes. Entonces tenemos que entrar al tabernáculo de Dios, al templo de Dios, a la casa de Dios, al cielo de Dios. Tenemos que entrar a través de la puerta. Todo aquel, dice, que entra por otros lados, es un salteador. Es una persona que quiere buscar, de alguna manera, otras formas de poder entrar al cielo. Y no hay otra forma de poder entrar al cielo más que la puerta que es Jesucristo. No podemos pretender nosotros llegar al Padre a través de otras formas, a través de otros métodos que los hombres se inventan, ¿verdad? Nosotros no podemos. Tenemos que llegar a través de la puerta y la puerta de Jesucristo. ¿Qué es lo que encontramos en el tabernáculo de Moisés? Lo primero que encontramos es el altar. Por eso es que estamos hablando de salvación. Lo primero que vamos a ver para cumplir estos siete enrociamientos es la salvación. No sé si usted alcanza a ver ahí en su pantalla, pero la salvación. ¿Salmos de qué? Recuerde que en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo significa toda la creación, por el famoso pecado que hizo a nadie en el huerto del Edén. Usted se recuerda cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo perfecto. Lo creó de tal manera que dice que se glorió Dios de lo que había creado. Dijo, y dio Dios todo lo que había creado, y dio que era bueno en gran manera. Dios creó al hombre en estado perfecto y lo colocó en el jardín del Edén. Y cuando lo colocó en el jardín, lo que Dios quería era tener un coloquio perfecto con él. Usted ya sabe la historia. Lo quería tener una comunicación perfecta, de tal manera que lo obtuvo por algún tiempo, porque dice de que bajaba Dios de tarde en tarde, bajaba Dios de tarde en tarde, a hablar con el hombre, Adán. ¿Qué cosas conversaría? ¿Qué bonito sería que Dios veniera y bajara a su casa, hermana, a tu casa, Arturo, a mi casa? ¿Qué bonito sería que Dios llegara de tarde en tarde a tomar un tecito con nosotros? ¿De qué cosas conversaría Dios con nosotros? ¿De qué cosas conversaría Dios con Adán? ¿Verdad? Las cosas que conversaría conmigo, a no sé, con usted tal vez. Mira, yo los planes que tengo para ti es que te consagres, que te entregues bien a mi palabra. Tengo planes gloriosos porque después de que pases la etapa a aquel tierra y llegas a la santidad, después que te transforme el cuerpo y te lleve el arrebatamiento de la iglesia, después que estés en el cielo, hay otros planes y Dios podría contarme las cosas, los planes que él tiene para conmigo y qué lindo sería tener un coloque así. Adán lo tuvo. Dice que tarde a tarde bajaba Dios a conversar con él. Más sin embargo, todos sabemos la historia de cómo Adán, cuando Dios le creó a Eva, Adán y Eva, fueron engañados por la serpiente, fueron engañados por Satanás, de tal manera de que ellos comieron del fruto. Yo no voy a perder tiempo en eso porque usted ya lo sabe. Esa es una historia desde pequeñito nos enseña en las escuelas, en la iglesia, la historia de Adán y Eva. Más sin embargo, cuando ellos pecaron, cuando ellos cayeron, cuando comieron del fruto, no sólo el hecho de comer la fruta, sino que el hecho de la desobediencia a Dios, dice que inmediatamente cuando hicieron el acto de comer aquella fruta, se sintieron desnudos, cosa que antes no estaba. Ellos no miraban su desnudez porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Pero cuando vino a comer Adán y Eva el fruto, inmediatamente vieron su desnudez. O sea, vino vergüenza en ellos. El pecado produce vergüenza. Entonces, cuando el Señor viene a la cruz del Calvario, lo que viene el Señor es a restaurar al hombre que Adán había hecho caer en el huerto. De tal manera que ahora, Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay uno que no hayamos pecado. Todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución para no estar destituidos? Para volver a recobrar, a recuperar lo que Dios quería con Adán en el huerto. La única solución se llama Jesucristo de Nazaret. La única solución que la palabra nos entrega a nosotros es a través del sacrificio. Estamos hablando del sacrificio del coltero que se sacrificaba al entrar en el tabernáculo de Moisés. De eso estamos hablando. El primer punto para poder ser parte de la iglesia que se va a ir en el rapto, el primer paso, el primero y más importante es arrepentimiento. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, porque si no nos arrepentimos no hay perdón de pecado. O sea, tenemos que arrepentirnos y arrepentirse es un dolor profundo en el corazón. Estoy arrepentido de haber hecho lo que hice, por lo tanto ya no lo voy a volver a hacer y voy a rectificar lo que hice. Eso es un arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, hay perdón, entra en nosotros la salvación. Ya tenemos acceso a las cosas espirituales. Mientras no haya esa salvación, no podemos entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se deben de discernir, dice la palabra, por el espíritu. Pero cuando somos del mundo, cuando somos carnales, cuando somos personas que vivimos de acuerdo a lo que la naturaleza humana dictamina, que no tenemos a Cristo en el corazón, que no tenemos a Dios en el corazón, que no hemos hecho el paso de dejarlo entrar a nuestro corazón, ¿verdad? Somos personas que no podemos ni siquiera a veces entender la palabra de Dios. No podemos entender la Biblia, no entendemos por qué está escrito esto, por qué está escrito lo otro. No entendemos, no captamos, no tenemos motivación de las cosas espirituales. No nos motiva las cosas espirituales. Nos hablan, nos invitan a ir a una iglesia, metemos un montonón de pretextos para no ir. Nos invitan a un lugar donde va a hablarse de Dios, o está la televisión, y andamos cambiando canales, ¿verdad? Como dicen por ahí, en buen lenguaje, dicen, andamos zafiando los canales, buscando algo, y de repente está en un canal cristiano, inmediatamente lo cambiamos. ¿Por qué? Porque no hay nada que influya, no hay nada que empuje a las cosas espirituales, porque no hay vida espiritual en nosotros. La vida espiritual comienza cuando usted y yo permitimos que Jesucristo venga y entre a nuestro corazón. Es el momento que levantamos nuestras manos, ¿verdad? Y le decimos, Señor, entra en mi corazón, te acepto, te recibo como mi único insuficiente salvador personal, perdona mis pecados, Señor, ya no los vuelvo a cometer, ayúdame, transformame, Señor, entra a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús te entrego mi vida. Ese proceso, ese simple acto, cambia toda su vida. Cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora ya entra usted en el ámbito espiritual. Ya usted va a entender el libro de Juan, ya va a entender el libro de Mateo, ya va a entender la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted y le va a empezar a desarrollar la vida espiritual hacia afuera. El otro punto en el que vamos a conversar, porque tenemos que llegar al séptimo hoy, ¿ok? Es acerca del bautismo en agua. Una vez que nos hayamos nosotros acercado al Señor, una vez que nosotros hayamos llegado a Cristo y recibido la salvación a través del sacrificio del Cordero, ¿ok? Porque viene este proceso que se llama el bautismo en agua. En Talernáculo de Moisés era conocido como el abacro. Era donde los sacerdotes venían, tomaban la sangre del Cordero que se había sacrificado y llegaban a este lugar, se sacaban las vestiduras manchadas de sangre y se lavaban las manos y los pies en este abacro, se colocaban nuevas vestiduras, ya no se colocaban las ensangrentadas, sino que se colocaban nuevas vestiduras para poder entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Esto significa entonces un labramiento. Cuando nosotros venimos al entendimiento de la palabra, comprendemos de que después de la salvación hay un proceso que se llama bautismo en agua. ¿Y qué significa bautismo en agua? Bueno, la palabra bautismo, ¿ok?, significa estar debajo de, pasar por debajo de, sumergirse debajo de. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Por eso es que especificamos bautismo de agua, o sea, estar debajo de las aguas. Pasar por debajo de las aguas. Ser sumergido debajo de las aguas. Eso es lo que significa ser bautizado. Ahora, ¿cuáles personas son las que tienen que bautizarse? Las personas mayores, las personas que tienen conciencia de pecado. Personas pequeñas, niños pequeños que nacen recién, no tienen conciencia de pecado. Ellos son libres de pecado porque no ha entrado la conciencia, no ha entrado lo que es el bien y el mal en ellos. ¿Cuál es la edad? No hay una edad. A la edad que ellos sepan distinguir lo que es bien y lo que es mal, ahí ellos ya entró en el estado de conciencia y desde ahí tienen que empezar el proceso de lo que todos necesitamos, que es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras crece, el papá y la mamá, si se conservan en Dios, si se mantienen buscando al Señor, van a cubrir a esos hijos. Los van a proteger a esos hijos hasta que ellos alcancen una edad en la que comprendan qué es lo que tienen que hacer. Una vez eso, llegan a la salvación y tienen que pasar por el bautismo en agua. O sea, salvación, primer, bautismo de agua, el número dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el bautismo de agua? Es una novedad de vida, dice en Romanos capítulo 6, usted lo va a leer en el verso 1 de adelante, que dice que el bautismo es una novedad de vida, es estar muerto. ¿Cómo entienden a los muertos? ¿Verdad? No verticales, no horizontales. Entonces, cuando uno se bautiza, lo ponen en estado horizontal, ¿verdad? Tipificando lo que es la muerte. ¿Por qué? Por eso dice, porque somos bautizados en agua, muertos también, dice él, en Cristo. O sea, nosotros, cuando nos bautizan, nosotros morimos al mundo. Es decirle, mundo, chao, nada contigo, nada contigo. ¿Verdad? Ahora mi vida es una vida nueva. Y ahí nos ponen vestiduras espirituales en el bautismo de agua. Lo mismo que hacían con los sacerdotes. A los sacerdotes les ponían vestiduras nuevas para poder entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Salvación, bautismo en agua. Dos cosas importantes, muy importantes, para poder entrar a ser parte de lo que es la iglesia del Señor que se va a ir en el arrematamiento de la iglesia. El otro punto, cuando ya entramos al lugar, perdón, al lugar santo, a la derecha podemos encontrar una mesa, que una mesa, a ver, ok, una mesa que contenía unos panes. Estos panes se les llamaba los panes de la proposición. No, eran panes santificados para el pueblo de Israel en el que nadie, nadie se los podía comer sino solamente el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba a ministrar al lugar santísimo. Ahora, ¿qué es lo que significa eso para nosotros? Significa dos cosas. Una, ok, vamos a hablar entonces del otro, vamos a hablar del punto número tres, ok, la ministración del alma. La ministración del alma es un punto importante que la iglesia del Señor tiene que saber para poder estar siendo preparada para el evento magno que estamos esperando. Hay señales, allá afuera hay señales, hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en el espacio, hay señales por todos lados, hay señales. Hoy me enteré de que están circulando por las redes sociales, de que está comprobado que la tierra está circulando sobre su eje mucho más rápido. Por ahí escuché otra teoría de que dicen de que ya los días, según los científicos, ya no son de 24 horas, sino que están llegando más o menos a 16 horas. Cálculo científico. O sea, hay señales, pero esas señales deben de ser un punto de apoyo. Pero, ¿de qué me sirve a mí conocer las señales si yo no estoy preparado? No sé si usted dice amén. Amén. Dicen amén. Amén. No, ya, adiós. ¿Me entiende? O sea, ¿de qué me sirve a mí que me digan, oye, hoy te casas o te vas a casar y no tengo el vestido? O sea, estoy mal en ese sentido. No me sirven las señales. Porque fíjense, a los fariseos, los fariseos sabían las señales. ¿Cuándo el Señor iba a llegar por primera vez? Ellos estudiaban los rollos, estudiaban los pergaminos, estudiaban los negros y ses, estudiaban los profetas y ellos sabían que una estrella iba a nacer. Una estrella iba a nacer en el universo, en el espacio, y esa era la estrella que iba a guiar y que iba a venir el rey. Ellos conocían los tiempos. El rey de aquel entonces, cuando llegaron los reyes magos, ¿a quién le fueron a preguntar? Porque los reyes magos llegaron a Roma buscando al rey. ¿Van a ser un rey? ¿Dónde van a ser un rey? En el palacio. Entonces buscaron un palacio. Y en el palacio no estaba el rey que lo buscaba. Entonces se fueron a, la estrella lo siguió hasta donde estaba el Señor. Pero cuando a los dos, porque le dijo el Herodes, le dijo a los magos, le dijo, oigan, porque él se asustó, un rey va a nacer, me va a quitar mi reinado. Él dijo, vayan ustedes, adórenlo y díganme dónde está para que yo vaya a adorarlo también. Él es el diablo, obrando en él, hablando en él, porque él no quería ir a adorar a Jesús, él lo que quería era ir a matar a Jesús, de tal manera que está registrado en la Biblia que, este, mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, porque quería matar a Jesús, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros vemos eso, los fariseos, y él dijo, cuando ya se dio burlado por los magos, porque el Señor se les apareció en sueños, y les dijo, ya no regresen a Herodes, entonces, vayan por otro camino a su tierra, escuche esto, y cuando Herodes se dio cuenta de que lo habían traicionado, lo habían engañado, y se habían ido por otro lado, entonces fue el que mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, o sea, y cuando él se dio cuenta, le fue y le preguntó a los fariseos, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y los fariseos le dijeron exactamente dónde tenía que nacer, o sea, ellos conocían las señales, pero no estaban preparados, ¿por qué no estaban preparados? ¿por qué nosotros decimos que no estaban preparados? Porque cuando lo tuvieron enfrente, lo mataron, entonces, puede ser que nosotros sepamos las señales, y que no nos sirvan de nada, de hecho, y lo voy a poner en jaque ahorita, acaban de pasar dos lunas menguantes, dos lunas rojas, dos lunas sangrientas y todo eso, ¿no? Las famosas tédulas, ¿ok? De ahí a lo que pasó para acá, las personas que han investigado esto, que han predicado esto, que hemos enseñado, yo no creo con todo mi corazón que son señales que vienen, ¿ok? Pero ¿cuántos de los que han escuchado esto hoy son más santos que antes de escuchar? Es una pregunta que yo me he hecho en estos días, ya cuántos de los ministros, cuántos de la gente científica que ha hablado esto, de los estudiosos y todo eso, ahora tienen un grado más de santidad por haber conocido eso, o sea, el asunto es, el asunto no está fuera, el asunto está dentro de mí, o sea, está bien yo, yo lo de Dios, yo si quiero conocer las señales porque me van a hacer un punto de partida, pero si yo estoy atado en mi alma, si yo estoy atado con mis complejos, con mis problemas, con mis situaciones, estoy atado con mi pasado, estoy atado con cosas que no me dejan caminar, que no me dejan avanzar, entonces estoy en una situación pero tremenda, conozco las señales, pero no sé cómo actuar, es un Lázaro, es un Lázaro de la tumba, el Señor lo resucita, ¿ok? Lo trae hacia afuera, pero lo trae vendado, lo trae atado de pies y de manos y también de los ojos, ¿ok? Entonces es un vivo atado, claro, el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, mucha gente que ha aceptado a Jesucristo, son personas que han recibido la salvación, que han recibido el mortismo de agua, pero su vida, y usted perdone, son miserables, sus vidas no son prósperas en el Evangelio, están dando y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la misma situación, se caen, se levantan, se caen, se levantan, van por aquí, van por allá y no encuentran paz, ¿por qué? Porque el problema está en el alma, tenemos que llegar a tu alma para poderte dar un punto de los siete rociamientos para que entonces tú puedas decir, ahora sí estoy avanzando para yo llegar a lo que es la santidad, que es lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces la administración del alma es uno de los puntos, ¿cómo es la administración del alma? Es el hecho de conversar con una persona, ¿ok? Líder espiritual, que conozca el sistema, que conozca lo que es administración del alma, porque es muy delicado, ¿ok? Y llegar y contar cómo te sientes, qué es lo que pasa contigo, y ese hombre guiado por Dios, ¿ok? Va a orar contigo y va a recibir de Dios cómo poder salir de tu lío, de tu problema, de tu situación, para poder avanzar en la vida, ¿ok? Administración del alma, panes de la proposición, pero es otra cosa que significa esta mesa, ¿ok? es el número cuatro, que sería la Santa Cena, la Santa Cena, la Santa Cena es una ordenanza de parte de Dios para la iglesia, la Santa Cena el Señor la celebró con sus discípulos, de hecho le dice, no saben ustedes cuánto he deseado comer esta cena o esta Pascua, porque eso es lo que significa esta Pascua con ustedes, la he deseado con toda el alma, y porque Cristo sabía que al momento de participar de esa cena, esa era la noche en la que Judas lo iba a entregar, el Señor sabía eso, y eso por eso es que dice, yo lo he deseado tanto celebrarla con ustedes, le dice. Ahora, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena es simple y sencillamente una arma, una herramienta que Dios les da al pueblo de la iglesia del Señor para poder mantener sus vestiduras limpias, ¿se recuerda que dije de que en el bautismo de agua nos ponen unas vestiduras blancas? Pero esas vestiduras las manchamos a diario, ¿cómo las manchamos? ¿Ok? Evitamos de pecar de fornicación, de adulterio, evitamos de pecar de asesinato, de robo, de drogas, de cosas que la humanidad considera pecados graves, pero todos los días nosotros con el pensamiento podemos estar cayendo en pecado, nosotros todos los días con la forma de hablar, con la forma de expresar, la palabra del Señor dice aún, que si yo sé hacer el bien y no lo hago, aún eso me cuenta como pecado, o sea que esas vestiduras que a nosotros nos dieron en el bautismo de agua, vienen sucias y en la Santa Cena, en el momento de venir y celebrar la muerte de Cristo, ¿ok? porque eso es la Santa Cena, celebrar la muerte de Cristo, comer el vino, tomar el vino y comer el pan, significa el hecho de tomar y beber de la sangre de Cristo y comer y del cuerpo de Cristo, eso es lo que significa la Santa Cena, cuando ese proceso, y dice 1 Corintios capítulo 11, que es donde está instituido la Santa Cena, dicen de que tenemos que escudriñarnos, tenemos que escudriñarnos, porque las vestiduras están dañadas, están manchadas, nos escudriñamos y vemos si tenemos algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros, dice que en ese mismo momento nos pongamos de a cuenta con Dios, nos pongamos a cuenta, pidamos perdón, si la persona está presente, que nos levantemos y que vayamos ojalá con toda sinceridad a pedirle perdón a la persona, si la persona no está presente, decirle Señor, yo hice esto y esto y esto y esto, te pido perdón y el primer momento que tenga le voy a llamar a la persona, voy a ir personalmente a la persona y le voy a pedir perdón por lo que hice para ponerme a cuenta Señor, pero no me quiero quedar sin participar de la cena, no es bueno quedarse sin participar de la cena, ¿por qué? porque el que no participa del cuerpo del Señor no tiene parte con él, por lo tanto, es una herramienta, la Santa Cena, que el Señor nos deja, o sea, que yo llego a la iglesia, Santa Cena, ok, me pongo para adentro a mí, hice esto Señor, perdóname en el nombre de Jesús, ¿verdad? o sea, ya nos pusimos bien con el Señor, entonces la vestidura de allí, después de eso salimos limpios otra vez, claro, que se yo, tal vez a la hora, media hora, depende de tu vida espiritual, ¿verdad? posiblemente ayer le cayó alguna manchita a la vestidura, pero la idea es que esta Santa Cena dice, háganla cuantas veces quieran, o sea, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, hay iglesias que lo hacen una vez al año, ¿verdad? un padre de familia puede hacerlo en su casa, el hecho de tomarse a la familia y decir, ok, familia, vamos a hacer la Santa Cena, yo la voy a administrar, el vinito, el pan y toda la cosa, o sus sacerdotes de la casa, el hombre puede hacerlo en casa, o sea, no hay reglamentos en eso, ok, la otra cosa, ¿vuelvo rápido? ¿está bien? ok, la otra cosa, quiero aprovechar el tiempo, mis hermanos, porque todavía tengo que hablar del último punto, que es el que nos toca ahora, y es el que nos va a tocar un poquito más de tiempo, pero el otro punto es, nos pasamos de lado, ok, y encontramos el candelabro de oro, ok, el candelabro de oro va a ser el punto número 5, y nos va a hablar del Espíritu Santo, ¿por qué nos habla del Espíritu Santo? porque dentro de sus brazos es una pieza hecha de un solo material, no hay en el dúo ni nada, y tienen unos canales por dentro, el candelabro de oro, más o menos una idea así, ok, en las puntas tenía para poder dar luz, pero esas luces no se daban si no había aceite dentro de esos canales, y ese aceite tipifica al Espíritu Santo, o sea, que tú como cristiano no podrías brillar al mundo si no tienes una vida activa con el Espíritu Santo, si tú no eres una persona que buscas la llenura, como dice en Efesios, dice, no se engraguéis con el vino, en el cual hay disolución, antes bien se llenó del Espíritu, ok, o sea, tenemos que ser una constante llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos brillar a la sociedad, para que la gente diga, ese cuate, ese muchacho, ese patojo, ese cabro, depende del país donde me estén escuchando, ese señor, lo que sea, ese, ese, ese tiene algo diferente, ese señor tiene algo diferente, algo hay en ese señor, en esa,